Es información, es la vida con voz, mucho más que compañía, es tu propia decisión. El F39, una radio en la ciudad, compartiendo la emoción de comunicarnos y sentir la seducción. Radio Victoria, el mejor recuerdo, el F39, es un grato momento. Radio Victoria, un hechizo cada día, una canción, una ilusión, AM980, una buena elección. Radio Victoria, radio para todos, el F39, es sentirnos vivos. Radio Victoria, el F39, es tu radio.